Bueno, 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 hoy estamos aquí sábado, ¿qué fecha es hoy? sábado 10, hoy es sábado 10 de febrero, febrero del 2024, estamos aquí con un animalito que vamos a encontrar los perros aquí, no sabemos qué puede ser, pues el Cuzuco, Puerto de Pescuite, estamos aquí, vamos a intentar sacarlo aquí con el compañero de Montea, haciendo barreta ahí ya para que no le vaya a trabar a barreta en el palo. Aquí estamos, mire, vamos a ver qué es, ahí llegó el tigre, trae al perrito hasta acá, ¿cómo es que se llama aquí? Río Madera, mire, aquí al tigre, muñeca y carbunco, estamos observando, a ver aquí, Río Madera, Sonaguera, Colón, Honduras, señores, para todo el mundo, a los compañeros ahí del grupo, que están viendo el videíto, pues mire, tenemos aquí un animalito, no sabemos qué es, ahorita a las 6 de la mañana, no sabemos qué puede ser, puede ser Cuzuco o Armadillo o Toche, como le dicen los mexicanos, no sé, nosotros le dijimos Cuzuco, Cuzuco o Armado, Corrosca, Concha, si este es Pescuite le dijimos ñato, vamos a observar ahorita aquí, a ver qué es, damos unos perritos aquí, tumbajuegos, les dijimos nosotros estos perros, mire, tumbajuegos, calingos, de todo. Ay, perro jodido, estás cerca. Bueno, vamos a parar la grabación, vamos a seguir grabando cuando hayamos tenido afuera, animalitos, sea lo que sea. Bueno, estamos hoy aquí, este, ya estuvo, es el Pescuinte, estamos aquí enseñando, entrenando a la perrita, vaya, vaya, estamos entrenando a la perrita, ahí, mire, velo, 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 velo. Vaya, 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 mire, esto, mire, para los compañeros deultegas, aquí con los calingos, mirelo. ¡Ay, tigres! Estás a la verga de estos perros, vaya, 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 puro calingo, puro tumbajuegos, puro perro indio, de país, mire, aquí con el ñantillo, bien bonito, ahí se acabó, ahí se acabó. Bueno, esto es todo, señores, vamos a... a seguir en la montaña no va a levantar aquí el compañero no va a estar otro hay que vaya vaya pero le dije que los amarraron no sé qué pero estamos aquí mire este pescuito aquí mire verga ñato verga ñato está grande va buen ñato mire está grandecito ya cabezón macho cabezón macho mire bueno vaya vamos a seguir la montada pues esto es todo por hoy